Y seguimos, avanzando Lo que acabo de llegar ¡Volvete! Y otra vez, y otra vez Aquí estamos De regreso Haciendo escándalo ¡Voy nomás! ¡Eso mi gente! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! Y con mucho cariño Va para ti ¡Chiquitita! ¡Hola! ¡Eso! ¡Li gente de Subuala! ¡A la familia Flores! ¡Saludos! Y también saludamos Para la familia García ¡Eso! ¡Y así! ¡Fuella! ¡Fuella! ¡Fuella, Sabroso! ¡Fuella, Bonito! ¡Oye! 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 También saludamos Allá para la confirmada Marisol Muchas felicidades Para sus papás Allá para Nicolás Y Rosalía También saludamos para los padrinos Emilio Castro Y María Concepción Muchas felicidades Y sus alrededores Vamos a bailar Y vamos a cruzar En esta bonita noche Sabadito alegre Sabadito alegre Y el cuerpo lo sabe Lo que acaba de llegar Desde Tlaxitla Buehutla Hidalgo Bueno Para ti Buenas, buenas, buenas Rica 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 Andale mi amor Punta bailar Que sabor Que sabor Que sabor Y la gente bonita De Cama Los amigos de Zubala ¡De arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Para ti! ¡No! ¡Ablan pues! ¡Ahí quedó tema! ¡Tropicalón! ¡Parte mi gente bonita!